. Venezuela es muy importante para nosotros. Porque ahí dan todos los sueños de uno. Yo soy de Maracay, en Estaba Aragua. Decidí venirme a Colombia porque ya la plata que yo ganaba en la panadería ya no me alcanzaba. Prácticamente trabajaba todas las semanas y solamente me alcanzaba para comer un día. Cuando empecé Colombia dije, Dios, esto lo hago por mis hijos. No quisiera salir de mi país, pero a uno le toca. Los adultos emigrán es que uno no tiene un hogar de estar en arriendos de aquí para allá, de allá para acá, con los niños. Teníamos tantos años allá, ya uno tiene su casa con comodidades. Y así fue, me vine para Colombia. Por lo menos el embarazo ahorita es uno emigrando, es muy fuerte. Es muy fuerte, ¿por qué? Porque aquí en el hospital no han atendido a uno igual, porque uno es emigrante y a uno no tiene seguro ni nada. Y bueno, por lo menos gracias a Dios, nunca le falta a Dios y siempre hay algo que siempre le atiende la mano a uno en el camino. Cuando se abrió familia en embarazo, ellos me prestaron servicio de médico, médico general, psicología. Ellos me han enseñado mucho, que uno tiene que valerse por uno mismo. Me llevo un 10 años en una casa muy bonita, con mis hijos. Conseguí un buen trabajo y estudiar y dar un lugar digno a mis hijos. Estoy bella prácticamente gracias a ellos, por darme tantas fuerzas y estar ahí siempre. Gracias. 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 Gracias.